En este acto inauguramos una exposición sobre vocal y presentamos la última edición a cargo de María José Vázquez y Francisco de Iglesia, con la colaboración del patronato Carmen Conde y Antonio Oliver. Después pasaré la palabra a María José para que hable de esta edición especial. La exposición es un recorrido por vocal y su contexto. Se inicia con ejemplares de las revistas que publicaron sus primeros poemas y la carta de Juan Ramón Jiménez a Carmen alabando su poesía. Una vez publicada la obra, Carmen le envió a escritores y escritoras de reconocido prestigio, tal como es el caso de Unamuno, Jorge Guillén, Ernestina de Chumporcín, Gabriela Mistral o Concha Espina. De ellos se exponen sus cartas o sus rejeñas en periódicos de la época, tanto españoles como internacionales. Acompaña a la exposición un total de diez reproducciones fotográficas con motivos relacionados con vocal, así como otras referidas a Carmen, de la que también se han querido significar en esta exposición la conmemoración del cuadragésimo aniversario de su nombramiento como académica. Una vitrina y otros objetos hacen referencia a este hecho tan importante para todos. El resto de las vitrinas de la exposición recogen, además, ejemplares y reconocimientos similares de todas las reediciones de Brocal. Cuatro hasta hoy, con especial énfasis en la última, la que presentamos hoy, que recoge unas hermosas pinturas de Virginia Bernal, cuyos originales también están expuestos. Por último, no debo acabar mi intervención, por supuesto, sin agradecer a Miguel Navarro Salinas, técnico de nuestra Concejalía, la Concejalía de Cultura, el trabajo de diseño del político editado, así como, por supuesto, al Archivo Municipal, especialmente a Luis Miguel Pérez Adán, encargado junto a Caridad Fernández, técnico del patronato, de seleccionar y montar la exposición que esta mañana presentamos. Por último, y con ello doy paso a la breve presentación del libro, agradezco la iniciativa de María José Vázquez y Francisco de la Iglesia de impulsar la publicación de este nuevo Brocal, cuidadosamente editado y con el que el patronato Carmen Conde Antonio Oliver ha querido colaborar. Y mi más emotivo agradecimiento por contar con todos vosotros para compartir con nuestra poeta universal Carmen Conde esta inaugural exposición, Carmen Conde Brocal Poemas, en conmemoración del 90 aniversario de su primera publicación de poemas en prosa, un tal, un día 19 de junio de 1929 en Madrid. Exposición que en la sede de este Archivo Municipal de Cargatajena ha conseguido una perspectiva expositiva que nos acerca a la época, las circunstancias históricas y a los personajes literarios que vieron la primera publicación de Brocal. Enhorabuena con mayúsculas para la técnico del patronato Carmen Cárida y todo el personal que ha participado con ella para conseguir esta ambientación, con todo el material gráfico expuesto y con ese telón de fondo de fotografías de Carmen Conde. Ocasión única también para apreciar la obra original de la ilustradora de esta nueva edición, Virginia Bernal. Tengo que aludir también a las muchísimas personas que no han podido acercarse a este inolvidable acto inaugural, como mi propio marido, Francisco de la Iglesia, con quien hace ya más de un año pues emprendimos con toda nuestra ilusión la tarea de publicar esta nueva edición de Brocal junto con el patronato. Hoy asistimos a esta exposición fruto de dicho proyecto, gracias al apoyo incondicional de todo el patronato y especialmente de su técnico Caridad y de su director Cayetano, que desde el principio nos abrieron las puertas para hacer viable esta coedición con las ilustraciones de la artista cartagenera Virginia Bernal, que ha sabido dialogar con su sensibilidad y cromatismo con la plasticidad poética de nuestra juvenil y enamorada Carmen Conde. Lo más significativo del legado es la correspondencia, que estamos hablando de más de 35.000 cartas con autores más significativos de todo el panorama literario de la época. Además de la correspondencia, tenemos toda su biblioteca con más de 9.000 volúmenes y objetos que forman parte de lo que es el museo, la Casa Museo, que está recreada, como sabéis, en el edificio de Ramón Alonso Luz. Puesto que estamos hablando de los comienzos de Carmen, de la primera obra de Carmen, pues no podemos obviar la carta de Juan Ramón Jiménez dirigida a Carmen, que fue el espaldarazo definitivo a Carmen, porque Carmen en esos momentos tenía el apoyo de su novio, el poeta Antonio Oliver. Antonio estaba muy bien relacionado en ese momento, mucho más que Carmen en la sociedad literaria, tanto de Cartagena como de Murcia, pero bueno, la carta de Juan Ramón Jiménez fue un espaldarazo, no solamente la carta, sino la publicación en alguna de las revistas que él dirigía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!